Tu horóscopo personal de hoy martes, Aries, hay una necesidad ahora en tu vida de establecerte sobre bases firmes y cultivar la armonía, la comprensión hacia tus seres queridos, a los que cometen errores a tu lado, tómate el tiempo para enseñarle como se hacen las cosas correctamente. Tus números de suerte son el 7, el 29 y el 22. Tauro, mantente en el centro. No pierdas tus estribos por cosas que no tienen importancia. Ajusta toda decisión a la realidad del momento actual. Mucho trabajo y exigencias familiares te han mantenido muy ocupada y llena de responsabilidades. Tus números de suerte son el 15, el 1 y el 3. Géminis, tu seguridad y estima propia se encuentran en su máxima expresión. Conseguirás todo lo que tú deseas. Y en el momento que lo desees, serás capaz de expresar tus ideas con talento y mucha creatividad. Tus números de suerte son el 19, el 13 y el 28. Cáncer, la energía de los planetas te hace ser más sociable, más agradable al comunicarte. Aunque te ataquen y no estén de acuerdo contigo, saldrás victoriosa de cualquier debate o confrontación en el día de hoy. Tus números de suerte son el 30, el 15 y el 12. Leo, todo lo que te interesa en estos momentos es pasarla bien y divertirte. Estás buscando apoyo y el mismo lo vas a encontrar en tu lado espiritual y la confianza que tú tengas en ti misma. Tus números de suerte son el 11, el 18 y el 2. Virgo, el querer compartir tu buena suerte con otros te brindará muy buenos beneficios en el amor, en los estudios, en lo económico. Tu actitud desprendida para con los demás te llevará a expandir tus horizontes, tanto en el plano personal como sentimental. Tus números de suerte son el 17, el 26 y el 14. Libra, no tomes muy en serio las bromas de mal gusto. Todo reto u obstáculo que se presenten en tu felicidad familiar, personal, sentimental, en tu estudio, lo vas a superar sin mayor dificultad. Hay muchas cosas positivas a tu alrededor y tus números de suerte son el 9, el 4 y el 33. Scorpion, te recuperas de todo lo que hasta ahora te ha estado afectando. Las estrellas te dan la energía suficiente para empezar, recuperar y crear todo lo bueno que deseas para ti. Esta manera de pensar te llevará también a querer hacer más ejercicio al aire libre. Cuida tu salud, come saludable, relájate. Y tus números de suerte son el 15, el 11 y el 17. Sagitario, confía solo en ti, en lo que tú puedes lograr para tu felicidad, sin depender tanto de lo que otros te puedan dar. Disfruta de lo que tú tienes en estos momentos y saborea cada momento de la salud y el amor que la vida te regala. Tus números de suerte son el 2, el 16 y el 5. Capricornio, tienes ahora el valor que necesitas para lograr imposibles. Especialmente en tu área de amor, de estudio, de trabajo, en lo profesional. Poco a poco lograrás tus objetivos. Si sigues cultivando tu mundo social, tu popularidad, es importante terminar en asuntos pendientes. Tus números de suerte son el 32, el 11 y el 28. Acuario, ten paciencia a la hora de viajar o al planear alguna actividad en el día de hoy. Hay demoras y algunos contratiempos que te harán cambiar de planes a última hora. Revisa tus pertenencias y tus cosas de valor. Pon mucha atención a todo a tu alrededor. Tus números de suerte son el 10, el 30 y el 17. Pisis, es muy importante recuperar tu equilibrio emocional. Y ahora puedes contar con el respaldo de personas muy cercanas a ti. Cuando las cosas a ti no te gustan, tu ambiente se pone tenso y muy cargado. Todo depende de cómo te sientas hoy en el amor. Hay sorpresas gratas para ti. Tus números de suerte son el 36, el 50 y el 7. Recuerda, todos los días tu horóscopo está en YouTube. José Canalda. Suscríbete a mi canal. Repito, en YouTube José Canalda. Suscríbete y hasta mañana si Dios quiere.